Adelante, Ornelia. Efectivamente, Susan, vamos a continuar con la siguiente información porque los vecinos del Porvenir han denunciado que la Casa del Pueblo está siendo utilizada como guarida de delincuentes y fumones. Ellos han exhortado al alcalde distrital para que pueda iniciar con esta reconstrucción del amplio terreno de casi ocho hectáreas. Han transcurrido seis meses que el IPD transfirió el Club del Pueblo del Porvenir a la comuna para su mejora. Sin embargo, para los vecinos no ven avances ni intención de que este recinto recreativo vuelva a ponerse operativo. Bueno, no vemos todo, no, pero es oscuro, está todo escampado. Antes era bien cerrado, bonito, pero de ahí vino el hueco, se lo tumbó todo. Sí, puede hacer la reconstrucción, pero dice que el proyecto está para el siguiente año. Esperamos de que sea así, pues, ¿no? Tras la destrucción de este amplio terreno de casi ocho hectáreas en el 2017 a causa de los siete huecos que azotaron la ciudad, es utilizado por sujetos de malvivir que aprovechan la oscuridad de los ambientes para fumar, drogarse y delinquir a sus anchas. Fuman y asaltan, pues, a los que vienen temprano, por ejemplo, vienen a hacer su deporte, a correr, y son asaltados por los delincuentes. ¿No ves que...? No, 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 a las cinco de la mañana vienen, sí, cinco o seis de la mañana y en la noche. Porque en el día sí para por ahí a veces el serenazgo o la policía. Vienen todos los que salen para los alcaldes, el uno, el otro, dicen, uy, yo voy a hacer este, pasan los años y no hacen nada. Ante estos reclamos de los pormenireños, el alcalde Juan Carranza aseguró que hay un expediente en marcha para la reconstrucción del Club del Pueblo, el cual debería estar listo en marzo para luego buscar el financiamiento. 60, 70 millones que más o menos cuesta la ejecución, no tenemos ahorita. Pero nosotros vamos a ver de gestionar, uno al gobierno regional y también al gobierno nacional. Pero primero tenemos que tener todo el expediente terminado, culminado, conforme. De igual manera, el burgo maestro afirmó que utilizarán 10 millones de soles de las arcas de la comuna para intervenir por partes, mientras se consigue lo restante. Por módulos, o sea, el expediente a la vez no se va a hacer todo. Por ejemplo, este módulo de cerco perimétrico es 3 millones, haremos. Este trabajo de recuperación de la piscina, tanto de niños, adolescentes y adultos, cuesta 2 millones, lo invertimos ahí. Este módulo es recuperación de tal vez el deporte, ¿no? Tenemos el estadio y también tenemos ganchitas deportivas para poder reactivar, ¿no? Y junto a ello lo vamos a hacer la compra de plantones, 2 mil está pronosticado. Tenemos que poner el área verde también. Hay que resaltar que el IPD ha dado un plazo de dos años que corre desde junio para la elaboración del expediente técnico. De no ser así, se revertiría la transferencia y el Club del Pueblo retornaría a la administración del Instituto Peruano del Deporte.